Hola, hola, ¿cómo están? Espero que me hayan extrañado. Nada más voy a ser muy breve en este pequeño spot para mis usuarios, seguidores de Twitch y de YouTube. Se vienen cosas muy buenas, hay muchas cosas que vamos a trabajar. Acabo de tener un diplomado en Modly y pues ahí viene una actualización en OBS y por supuesto que el arranque del semestre va a estar de rechupete porque seguimos en las plataformas y por favor no se olviden de mí. Y revisen los videos que están aquí, se quieren actualizar un poquito y por ahí vamos a ver unos análisis de unos libros de psicología de la salud. Todos para mis chamacones, mis chamacones y felicidades a los graduados de la generación 2018-2022 que ya están arrancando y terminando sus graduaciones. Mira, por ahí arrancó, les quiero decir saludotes, diles hola chamucos, la mayor de las bendiciones para ustedes y no se olviden, nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias. Gracias.